Negativo. Nova de la Equinox agotada. Comunicaciones a larga distancia interrumpidas. ¿Pero qué? Análisis de enemigo completado. Recomiendo armas de corto alcance. Veo una salida. Sí, la Equinox. ¡Ah, venga ya! Análisis de enemigo completado. Recomiendo combinación elemental. ¿Qué son esas cosas? Sí, creo que ya no hay más. ¡Raison! ¿Eres tú? Chase, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Los demás están bien? Estamos todos aquí, a salvo. Menos mal, qué buena noticia. Vale, pues en marcha. Saint Grand sigue ahí fuera. No podemos. Los que se llevaron a Saint Grand también nos robaron el reactor. Tenemos un repuesto, pero sin más combustible no nos moveremos. ¿Qué? No podemos quedarnos quietos. Algo podremos hacer. Quizás sí. Mira el mapa. Ahí está tu nave. Deberías poder verlo todo en el radio de escaneo. El resto del planeta es territorio inexplorado, por ahora. Razor, recibo una señal alienígena cercana. ¿Creéis que ahí hay alguien? Vale la pena mirarlo. Consulta el mapa cuando quieras. Ahora no hay gran cosa, pero en cuanto empecemos a explorar, seguro que te vendrá bien. Vale. Seguid con las reparaciones. Yo buscaré ayuda. Con cuidado. No sabemos qué hay ahí fuera. Eh, ya te digo yo lo que hay ahí fuera. ¡Mogollón de robots asesinos! ¿Robots asesinos? Pero si solo son unos dracos y un par de cíclopes. ¡Un momento! ¿Esto os parece medio normal? Hazte a la idea o vete a casa. La Legión lleva aquí más tiempo que nosotros. Parece que se llama fruta hueso. Muy apetitosa. ¿Cómo? No es una planta, sino una especie de parásito. ¡Ugh! 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 Escucha, la señal viene de una especie de edificio. ¿Serán amistosos? A ver si hay suerte. Ve a saludar. Te apoyaremos si hace falta. ¡S.O.S.! ¡S.O.S.! ¡Mi nave no responde! ¡Muchas gracias! Ahora puedo volver a mis estudios. ¡Ah, bien! ¡Has vuelto! ¡Espera, tú no eres Ticket! ¿Dónde se ha metido mi ayudante? Hola. Escucha, me llamo Mason. Nuestra nave se ha estrellado. ¿Tendrías algo de combustible? ¡Ah, perdona! Mi ayudante desapareció y me preocupa bastante. No habrás visto a un tipo achaparrado y con hojas por ahí, ¿verdad? No. Quizá podamos ayudarnos mutuamente. Envié a Ticket a colocar una baliza y la puso al... ¡Sé justo lo que hacen! Colega, ¡has trabado amistad con un alienígena! ¡Es un paso histórico! Parecía una iguana gigante. Me da que toda la ciencia ficción que he leído era verdad. ¿Eh? ¿Iguana? Espero que sea un cumplido, piloto. Sí, las iguanas son unas criaturas preciosas, majestuosas. Ajá. ¿He de despejar una colmena de diablillos? ¡Oh, diablillos! ¡Qué máquinas tan desagradables! De toda la legión son las más molestas. La mejor manera de encargarse de ellos es no acercarse a ellos. Pero la combustión también funciona. Entonces, ¿fuego? Nos los apañaremos. Análisis de enemigo completado. Debilidad estructural detectada. Bien, creo que tengo la colmena. Deseadme suerte. Ah, creo que lo sé, cabreado. Deseadme suerte. Vale, he destruido la colmena. ¡Ah, genial! Adiós a la colmena y a los diablillos. Perfecto. Tengo algo de Electrum preparado, como prometí. Nuestra nave funciona con Nova. ¿Nova? ¿Pero de dónde sois? Bueno, la mayoría venimos del planeta Tierra. O más concretamente, Nueva Jersey. A ver, la única forma de conseguir Nova por aquí es saquear el núcleo de un extractor, pero... En fin, debería salir en el mapa. Interesante. Ahora que hemos ayudado a este observatorio, nuestra visibilidad en el planeta ha aumentado. Un extractor de la Legión. Parece nuestro objetivo. Un aviso. Un aviso. Los extractores son máquinas de la Legión. Hace muchos años eran fáciles de saquear, pero desde el despertar, son capaces de defenderse con mucha eficacia. Pero parecéis lo bastante desesperados. Eh, competentes. Solo tenéis que traerme el núcleo y ya está. Vaya, qué pedazo de tormenta. Ah, sí. El extractor debería estar dentro. Base de datos de Starlink actualizada. Análisis de enemigo completado. Recomiendo armas de asedio. ¡Hala! Ese trasto es enorme. ¿Seguro que esto es buena idea? Solo tenemos esa idea. Primero hay que ir a por los nodos del perímetro. Apunta a las células de energía rojas. Cuando caigan, el núcleo del extractor quedará expuesto. No dejes que los nodos del extractor te derriben. Evítalos o cúbrete. El nodo ha caído. Eso es. Los nodos están desactivados. Ahora puedes disparar contra el extractor. Y esquiva esos láseres. No olvides saltar sobre esos láseres. ¡No olvides saltar sobre esos láseres! Los nodos se reactivan. Hay que desactivarlos para poder hacer daño al extractor. No olvides saltar sobre esos láser. ¡Vamos! ¡Mucho cuidado! ¡Hazlo en el momento justo y podrás saltar sobre los láseres! ¡Vamos! 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 ¡Mucho completamente! ¡Vamos! ¡Los nodos del extractor no son ninguna broma! ¡Cuidado con sus ataques! ¡Nodo desactivado! ¡No olvides saltar sobre esos láseres! ¡Ha caído! Creo. ¡Genial! Ahora hazte con el núcleo y salgamos de aquí. El núcleo está en el centro del extractor. Agárralo bien y tira, pero no demasiado fuerte. ¡Lo tengo! ¡Fantástico! La nova es muy escasa. Podrías hacer fortuna con tus habilidades. No lo pillo. ¿No podéis hacer más nova? ¡Ojalá! Por desgracia, aunque hay mucho Electrum, nadie sabe refinarlo. Así que la única nova que queda está dentro de esas máquinas. Y bueno, no todos somos tan valientes como vosotros. Vaya, me pregunto si Saint-Grant sabe esto. ¿Qué has dicho? Nuestro capitán, Saint-Grant, aprendió a crear nova. Así es como llegamos. ¿Tu capitán sabe hacer nova? ¡Por las estrellas! ¿Por qué no lo habías dicho? Algo así podría cambiarlo todo en el sistema. ¿Dices que ha desaparecido? Por eso estamos aquí. ¡Ya veo! ¡Fascinante! Mira lo grande que es esa torre. Tengo la sensación de que hay mucho que desconocemos sobre Atlas. Tengo la sensación de que desconocemos. ¡Mi a quien reciba esto no puedo salir de aquí a a a a ¡Ah! ¡Anda! ¡Has vuelto! ¡Ah! 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 Entonces parece que me he ganado un año sabático. Nos veremos allí. Solo tengo que encontrar a mi ayudante. Vale, gente. Tengo la nova. Y creo que he hecho un nuevo amigo. Vaya. Mal no nos vendrá. En fin, buen trabajo. Nos vemos. Vamos. 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 Espera, no, no puedo reparar.